Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkilar y bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo la predicción del Team of the Week 44 Se incorpora a la Liga Sueca esta semana, la Alberskand Y bueno, pues seguimos con Liga Norueca, Liga Colombiana, Liga Americana, Liga Coreana O sea, un montón de ligas que ya van empezando Y bueno, pues a medida que pasa el verano se irán incorporando más Os lo digo cada semana para que no perdáis la fe Que volveremos a ver jugadores buenos en el Team of the Week antes de que acabe el juego Bueno, vamos a empezar ya, no me voy a enrollar mucho Ya sabéis que me gusta hacer estas predicciones rapiditas Vamos con Sun Taekwong, el portero del Young Book Si no me equivoco, ¿del Young Book? ¿Puede ser? A ver, vamos a un título, lo voy a poner, ahí va, perfecto Sí, del Young Book Hyundai De la Liga Coreana que hizo nada más y nada menos que nueve paradas Además de tener un penalti y dejar, no sé si llegó a dejar la portería a cero Pero bueno, portero de oro para los que usáis equipos coreanos Así que os puede valer Seguimos con Justin Morrow El jugador de Toronto Football Club que hizo el gol de la victoria para ganar 1-0 Por lo tanto dejó también la portería imbatida el equipo de Jovinko Seguimos con Jonathan Muñoz, el jugador de Cortuluá Que ya tiene un IF de bronce, por lo tanto este debe ser de plata En caso de que salga y también marcó un gol para ganar el partido 1-0 Si no me equivoco, sé que dejó la portería imbatida y que marcó un gol Y creo que quedó 1-0 De eso no, del último no estoy muy seguro Seguimos con Edwin Velasco que aquí Me gustaría que si alguien vio el partido Algún alguien de Colombia, algún suscriptor colombiano Me confirmase Si Velasco jugó de lateral izquierdo o de central Porque sé que marcó un gol Para ganar 2-1 El Atlético Nacional Con un equipo con muchos suplentes Reservando jugadores para la vuelta de Copa Libertadores Contra Sao Paulo Pero no sé si Velasco llegó a jugar de lateral izquierdo Que es su posición natural, digamos O jugó de central, ya que en algunas crónicas En algunas webs aparece como central zurdo Así que si alguien me lo puede aclarar Pues mejor, ¿vale? Entonces pues saldría En caso de que salga, no sé si de lateral o de central Y por eso me gustaría que alguien me dijese en los comentarios A ver que viera el partido y que me dijese dónde jugó Seguimos con Pal André Geland Este jugador que tiene un Tots de plata Con muy buena pinta Y que ahora pues metió dos goles Y en caso de salir, debería salir de oro Y con unas estadísticas bastante respetables La verdad que este team of the week Tiene dos o tres jugadores Concretos para probarlos Digamos, hacerse un buen equipo Y luego meter a estos jugadores ahí Por medio que tienen buena pinta Seguimos con Frankie Lampard El jugador del New York City Que marcó un gol para ganar 1-0 a Orlando City Si no recuerdo mal, en tres semanas Y que luego marcó otro gol, pero no sirvió de nada Porque New York City perdería 3-1 Contra Sporting Kansas City Por cierto, están los Tots de la MLS Que realmente no son Tots Sino que son los All Stars Los titulares lo elige la gente Por lo tanto pierde la esencia de los Tots Porque los Tots se supone que son los mejores de cada año Y los 11 que elige la gente No tienen por qué ser los mejores de cada año Luego los suplentes y el banquillo y tal Sí que lo eligen los entrenadores Que es un poco Una decisión más experta El móvil Ahí va, perfecto Seguimos Martin Eriksson El jugador del Hacking Si no recuerdo Sí, sí, el Hacking lo pone aquí abajo Del Alstvenskan De la Liga Sueca Que marcó un gol Y dio otro en la victoria de su equipo Vamos ahora a Simon Lundevall El jugador del Ellsborg También de la Liga Sueca Que dio dos asistencias En la victoria también de su equipo Pasamos a los delanteros Robbie King De Los Ángeles Galaxy Marcando un gol En la victoria del equipo californiano Relativamente poco Pero bueno Al final es un jugador de oro Que podría salir Y que yo creo que Que a ella le conviene Que salgan este tipo de jugadores Ahora que por cierto El viernes Una vez que dejen de salir El Timos de Tournament De la Eurocopa No sé qué va a salir A ver si sacan algo más O a ver qué hacen Seguimos con Yo Gok Jung Del Wanyu De la Liga Coreana Marcó dos goles En la victoria de su equipo Sería su versión SIF Y cerramos el once titular Con Olivier Oxean Oxean De Canadá Del OTS De la Tipe Liga De la Liga Noruega Jugador canadiense Que marcó un doblete Además de tener los ojos Muy abiertos En la foto Pasamos al banquillo Tenemos a Haldorsson El portero de la selección Islandesa Que ha sido un poco La revelación de la Eurocopa Juega en el Bodo Glimt En la Tipe Liga Y en la Liga Noruega Y nada más y nada menos Que ha dado una asistencia Esta jornada En la victoria de su equipo Por eso está ahí Seguimos con Jimmy Medranda Jugador de Sporting Kansas City De la Liga Americana Que marcó un gol En la victoria De su equipo Contra New York City Seguimos con Patrick McKelleny Jugador de Del Dundalk De la Airtree City League De la Liga Irlandesa Con un gol Y una asistencia Vamos ahora A Harmet Singh Del molde De la Liga De la Liga Noruega De la Tipe Liga En que marcó dos goles Pero su equipo Perdió Por cuatro tantos a tres Pero bueno Ya ha demostrado Que suele sacar A esos jugadores Nasir Mohamed Del Haken De la Alberskahn También Liga Sueca Con dos asistencias Tiene un mano de match De bronce Que corre 88 Pues ahora correría Un pelín más Y se convertiría En un jugador Relativamente interesante Pasamos a Mikael Boman Mikael Boman Del Göteborg De la Liga Sueca De la Alberskahn Que marcó Dos goles A la victoria De su equipo Y cerramos con John O'Wary También del Haken He puesto Tres jugadores Del Haken Igual me he pasado Pero bueno También Con dos goles En la victoria De su equipo Y bueno Pues esto es El team De week 44 Con algunos jugadores Que nos pueden valer Específicamente Como el portero de oro De la Liga Coreana Como ese extremo Noruego Para compenetrar Con Jensen Por ejemplo Que es un centro Toch muy bueno Que hace Triple link Y que en un 4-3-3 Lo podemos poner Y olvidarnos De compenetrar A los jugadores Y hacer un equipo alrededor Hay un par de piezas Concretas Que pueden ir bien Lo demás Pues lo que Llevamos viendo Todas estas semanas Así que bueno Eso es lo siempre Like y favorito Si os ha gustado El vídeo En la descripción Tenéis como siempre Mi Twitter Para cualquier De la consulta Sugerencia Lo que queráis Y un saludo Hasta pronto Adiós